Hola a todos, bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas. ¿Cómo hacerte millonario con Bitcoin en 2025? Ahora lo veremos, lo vamos a hacer de la mano de MEXC, Exchange, que tiene diferentes bonus. Fijaos, bonus de 1000 dólares. Pues aquí, ¿por qué? Recompensas por transferencias. Transferencias, una entre 5 y 30, transferencias de 1000, transferencias de 3000, de 6000, por volumen acumulado de futuros, por trading, ¿vale? Y según vas negociando, vas acumulando volúmenes y también por invitación. Bueno, pues no está mal, tienes tus estos. Además, ¿qué tienen? Pues tienen diferentes premios, ¿vale? Fijaos, competición en septiembre, total 5 millones de dólares de esta competición. Luego, las firmas bajas del mercado, totalmente de acuerdo. ¿Vale? Un, digamos, para futuros, un price pool, 2.0 lanzamiento, ¿vale? Y aquí tienes nuevas criptomonedas listadas en futuros, ¿vale? Entonces, bueno, para aquí, sobre todo la principal es esta, donde la encuentro, que tienen las firmas bajas del mercado. 0% Maker, 0.01% Taker, así que aprovechante que son muy bajas. ¿Cuál es el vídeo? ¿Cuál es la historia? Fijaos, aquí nos dicen cómo hacernos... ¿Cuántos Bitcoin necesitas comprar para hacerte millonario en 2025? Millonario es que tener... Un millón de dólares, ¿vale? Se supone que te vas a hacer millonario un año después del halving, aproximadamente. ¿Vale? El intervalo dice más o menos... Vamos a hacerlo aquí. La cantidad depende del país específico, pero bueno. Vamos a hacerlo sencillito. Anterior máximo histórico, 69.000 dólares. Objetivo, 100.000 dólares. Factible. Yo diría que 120.000, pero bueno. Dos años, ¿vale? Vender en agosto de 2025. Yo diría mayo o abril 2025, pero bueno. Entonces, ¿qué tenemos ahora mismo? Tenemos un precio de Bitcoin. Vamos a verlo. ¿Dónde está el precio de Bitcoin? ¿Vale? Un 27.000. ¿Vale? Ha pegado su videocito. ¡Ay, que se nos hunde! ¡Ah, que se cae! ¡Ah! Bueno, pues no, no se cae. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a quitar mierdas. Y vamos a quitar un poquito de todo. La verdad es que son gráficos cojondos. La verdad es que vamos a hacerlo. Tengo los gráficos de puta madre. Perfecto. ¿Vale? Vamos a ver. Una semana el gráfico. Fijaos cómo está aquí subiendo. Vamos a hacerlo tres días. ¿Vale? Cinco días. Bueno, más o menos estaría la resistencia por ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Vale? Lo que tenemos aquí es... Lo que tenemos aquí es... Es... Pues... Una de las pocas criptos que más o menos está superando el suelo. ¿Vale? Está superando el suelo que no está por aquí abajo. Si hemos visto... Y otra hemos visto otras. Está absolutamente fastidiado. Entonces, en este sentido... Lo que tenemos es... Pues... Un nivel o 24.800. ¿Vale? Y por arriba... Un nivel de... 31.500. ¿Vale? Perfecto. Entonces, entre estos dos niveles es donde está el precio. Vamos a calcular... Que más o menos entre 25... O sea, en 31.500. 31.500. Menos 24.800. Dividido entre 2. Y más 24.800. Entonces, vamos a ver qué compramos a 28.000 dólares. ¿Vale? Estamos comprando a 28.000 dólares. Entonces, aquí está hablando de 26.284. Ni de coña. ¿Vale? Dice... Para ser millonario en Estados Unidos, 2.2 millones de dólares. Tienes que comprar unos 50 bitcoins ahora, esperando venderlos a los 69.000 o 30 bitcoins, esperando a 100.000. ¿Vale? Bueno, no está mal. Gran Bretaña tienes que tener 4.4 millones de dólares. O sea, que tienes que comprar... O 800.000. ¿Vale? Me parece una pasada. Pues tienes que comprar entre 19 y 11. En España... Tienes... Tienes que tener más de 712.000 dólares. O sea, tienes que comprar unos 17 bitcoins... Y venderlos a 69.000 o 10 bitcoins... Y venderlos a 100.000. Más o menos razonable. Alemania... El valor medio son 512.000... Que me parece muy poco. Y Sudáfrica... Brasil-Argentina... Fijaos... 3 bitcoins... 1,6 bitcoins... Parece un poco absurdo esta encuesta, pero bueno... Si nosotros lo calculamos de cuánto es un millón... Hablando en plata... Pues... Suponiendo que compramos a 28.150... Y vendemos... A 69.000... ¿Vale? Entonces... Tenemos un beneficio por bitcoin de 4.850. No está mal... Entonces, para tener un beneficio de un millón... Mantener los bit... Para tener un beneficio de un millón... Pues estaríamos hablando que necesitaremos 25... Bitcoins... ¿Vale? 25 bitcoins estaríamos... Pues sí... Más o menos en esta línea... ¿Vale? Y en los 100.000... Si lo fuéramos en los 100.000... Menos 28.150... ¿Vale? Pues estaríamos hablando... Unos... 10... Unos 14 bitcoins... Más o menos... 14.15 bitcoins... Esos serían los bitcoins que necesitaríamos... A ver... Necesitas una pasta... ¿Qué es lo que te viene a decir esto? Si necesitas... Comprar 25 bitcoins a 28.500... 28.150... Pues tienes que comprar... Claro... Tienes que comprar... Por valor... 25 bitcoins... 28.150... Pues tienes que comprar 703.000 bitcoins... Claro... Es una pasta... Es una pasta... Una absoluta pasta... Entonces... Poquito... Poquito se puede hacer... ¿Vale? Poquito se puede hacer... Claro... Tienes un beneficio brutal... Beneficio de un millón... Pero poco puedes hacer... ¿Vale? Bueno... Pues esto es lo que nos dicen... Para nosotros es una salvajada... Ya está muy lejos... Eh... Quizá una de las cosas que se puede hacer... O sea... Ya tenemos aquí este movimiento... Vamos a ver qué hace... Igual hace un hombro cabeza... Un hombro invertido... Se nos mata otra vez... Lo que sí que... Está claro es que... Hasta que no supere el 32.000... No vamos a cambiar de modelo... Incluso nos podemos ir para acá... Atrás... Vale... Nos podemos ir para acá... Más o menos... Y... Y... Y vamos a estar así penando... Mucho tiempo... ¿Vale? Yo creo que hasta que no superemos esos niveles... Que coinciden... Estos mínimos con estos máximos... No vamos a hacer nada... Eh... Si veremos los objetivos... 70... 69.000... Sí que podemos ver 100.000... 120.000... Pero claro... Para tener... Un beneficio de un millón... Pues hay que invertir mucho... ¿Vale? Claro... Que para tener un beneficio de un millón... Estamos hablando... 69.000... Menos... 28... 150... Que es el precio medio de esta zona... 40.000... ¿Vale? 40.000 por bitcoins... 40.850... 40.000... Si vides un millón... Entre... 48.850... De beneficio... Pues necesitas... 24.48 bitcoins... La tierra es una pasta... Y... No la tienes... ¿Vale? 24.48... Por... 28.150... Pues te da que tienes que invertir... 689.000... Para tener un beneficio de un millón... Volviendo a máximo... Bueno... Pues nos viene a confirmar... Que para ser rico... Hace falta ser rico... Así que... ¿Qué le podemos hacer? No hay mucho... Otra posibilidad... La plantean aquí... Dices... Vamos a Sudáfrica... Y Nigeria... Y seguramente vivamos mejor... Incluso en Argentina... O Brasil... ¿Vale? Entonces... Compramos pocos bitcoins... Tres o cuatro... Y con el beneficio... Nos vamos a vivir... A Brasil y Argentina... No hay mucho más que hacer... Y no está mal pensado... Tampoco se ve tan mal... Un abrazo... Y hasta siempre... ¡Suscríbete...